Bueno, muchas gracias. Otra vez, Jorge, te felicito. Y Jorge, un poco es el hacedor que estés ahí parado, más allá de tu propia capacidad, ¿no? Sí, sí, sí. Porque siempre te eligió para que subas. A los tumbos llegué. Bueno, pero llegaste, que es lo importante. Falta poco para la Copa del Mundo. Hay un cuerpo técnico integrado por grandes jugadores de la historia de nuestro fútbol y grandes jugadores de la historia de la selección. Mientras pensaba la pregunta, me acordaba que en el último mundial tomábamos café y charlábamos todo el día sobre fútbol con él, con Roberto Fabián Ayala, que fue como periodista en el último mundial. Esas cosas del destino, ¿no? En este mundial es parte del cuerpo técnico y estará con responsabilidades en el banco de los suplentes. ¿Dónde se retiró Roberto Fabián Ayala? El ratón Ayala. ¿Cuál fue la última camiseta que vistió? Opción A, Valencia. Opción B, River. Opción C, Zaragoza. Opción D, Racing. Parte del cuerpo técnico que lidera Scaloni, junto a Pablo Aymar y Walter Samuel. Son los cuatro integrantes. Por favor, los de Cripo, por favor. ¿Cómo no, Jorge? La A es Valencia, la B es River Plate, la C es Zaragoza y la D es Racing. Roberto Fabián Ayala. ¿El ratón Ayala? El ratón Ayala. Uno de los tipos que más y mejor saltó en la historia de nuestro fútbol. Siendo no tan alto, pero cuando saltaba parecía que midió un 90. Repetime, por favor. Valencia, River, Zaragoza, Racing. En ese orden. A, B, C, D. A, Valencia. B, River. C, Zaragoza. D, Racing. ¿Lo tienen? Sí. Suerte, den vuelta. A ver, contestan distinto. Contestan distinto. Horacio dice que Roberto Fabián Ayala se retiró al Racing, mientras que Jorge entiende que su último partido fue en el Zaragoza de España. Hay una correcta. Bueno, alguien entonces o empata si la correcta es de Jorge o se va a dos luces verdes. Si es Horacio. Hay un dato interesante. En los cuatro equipos jugó, pero en el último de estos cuatro en el que jugó fue en Racing, Horacio. Horacio, dos luces verdes. Entonces, necesita achicar, Jorge. Llega ahora. ¿Será moda, medio ambiente, cultura vegana? Moda. Moda, Nicole Neumann.